Play my kids, play my kids, play my kids, play my kids, play my kids My baby's here like nobody, no sé por qué no quiere a nadie Lo arriesgo todo como un gambler, antes me pegan un tiro por el susto que paso hambre Me he rilao una puta y me he pensado que la quería, con la elegancia del primer día Me los encontré en primera, no fui a la masía, salí de estar con asesinos y tú me asesinas Esta música es veneno, elimina a la oposición, mami soy veneno, cámbiame de posición Materializando sueños, ya casi ni diferencia entre precio y valor Amarillo el cuello como el iridio en alcohólico, entre tú y yo no hay color Daltonico, cómico, mundo trágico, lo mío huele mágico, lo ven todo fantástico El amor mató la inocencia, amor me sangra en las encías Me salgo al campo con molestias y le llevo a mi equipo la copa que se merecía Cabrones, yo soy el mesías, no es música pa' que te rías Putas arriba de gran vía, que se vaya preparando el pita que la Dior es mía Abraza mi caos pero solo hasta lo caso, mira dentro de mí verás el caucaso Tiro de rango, la follo como un capitán con la energía de un raso Y aún así no me hace caso, me mata el piano Le doy un trago al escocés y me prende una pano Puro, lo tuyo ha pasado por muchas manos Sin sala, que el viejo me dure muchos años Estos cabrones me sonríen pero me odian Y yo con el Gabriel en el estudio, en Androvia Whisky de Tennessee, Perico de Colombia Que se pongan diez delante de nosotros, caen por rondas Heavyweight, pero ligerito like Muhammad Me susurra al oído y es como si me follara Se duerme con mis temas, na 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 Soy Jim Carrey en Jimmy Fallon, se oyen risas enlatadas Una última vez, una última bala Si mi hermano mata a alguien yo aparezco con pala No me quedo a dormir, me espera Cala Nos vemos mañana, bloqueada Yo quiero que cenen pero no en mi mesa Mi empresa, las quiero en mi cama pero sin promesas Porque me quiero casar con dos gemelas Yo me ocupo de lo mío, me la pela lo demás No tienes claro pues yo nada Me ha reventado la cama, parece que está dopada Si te quita el hambre ya sabes que está cortada Rechazo colabos, contratos, bolos y portadas Estoy pagando cuentas que parezco el abuelo Me he visto todo de negro que parece un entierro Me he visto todo de negro perro que parezco un cuervo Llevo estas ojeras por todo lo que fumo y pienso No dejo nada en manos de la suerte Otro día sin verte, acostumbrado a perderte A no saber valorarte ni quererte Arte, negocio con la muerte En un Mercedes con Tommy en costa de marfil Me comí una pil escuchando al señor Gris Amor pa' mi hermano José porque aquí Siempre te recordaremos tu descansa en paz, Vicky El Chico TROC 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 Gracias.